Es una cosa que me pregunta mucha gente, pero lo único que estoy pensando es el día mañana y ahí quiero ofrecer lo que puedo y hasta el final de la temporada queda mucho tiempo y después cómo va la situación nunca lo sabemos. Es fútbol y ya veremos cómo va.